Acá tiene que ser, por acá... Casa Naranja, por Tumazul. Ahí está. Ahí es. Señor Anselmo. Anselmo Cáceres. ¿Tú quién eres, ah? ¿Te veo plata? No te conozco, causa. Se trata de Dante, señor. Soy su profesor. ¿Y ahora qué hizo? ¿Te robó o te pegó? Se accidentó. Ah, qué friado que hiciste, muchacho. Lo siento, causa. Yo no tengo nada de plata. No se preocupe por la plata, señor, que yo estoy corriendo con todos los gastos. Necesitamos que vaya al hospital a verlo, por favor. Oye, perdón, ¿ah? ¿Pero tú me estás ordenando que yo vaya a ver a mi hijo? ¿Quién te crees que eres, imbécil? ¿Tú me estás exigiendo que yo vaya a ver a ese malagradecido? ¿Tú me vas a venir a dar órdenes a mí? Se trata de su hijo. ¿Qué pasa? ¿Le gusta mi hijo? ¿Ah? ¿Te lo quieres levantar? Deje de hablar de estupideces, señor. Esas acusaciones son muy serias. A mí no importa porque soy su maestro y porque lo quiero como a un hermano. Me preocupa verlo crecer así, en ese estado de abandono. Por favor, vaya al hospital a verlo. ¿Abandono? Oye, déjame en paz, oye, vagaboso. Ese malagradecido no merece que nadie lo vaya a ver. Lo único que sabe hacer es traerme problemas, nada más. Mire, señor. Oye, me desgracio contigo, ¿ah? ¡Lárgate! Necesitas que vaya a ver a mi hijo, ¿ah? ¿Tú qué sabes que necesita mi hijo, oye? Ya te reconocí, ya. Ya sé quién eres. Tú te lo querías levantar y te lo querías llevar a tu jato, ¿no? ¿Qué pasó? ¡Me atracó! ¡Me atracó! Eres un pobre diablo, eso es lo que eres tú. Quiero ver por acá. ¡Fuera, c***o! ¡Maldita sea! No te lo quería decir de esa manera, pero no hay forma. ¡Tu hijo no aguantó y falleció! ¿Qué? Eso. Anda al hospital a recoger su cadáver. Ahí está todavía. Tienes que reconocerlo. Anda. No, pero... Tomó veneno para ratas. ¿Qué pasó? ¿Ahora sí te importa? ¿Hm? Pobre muchacho. No merecía tener un padre tan desgraciado como tú. Lo siento mucho. Aunque no creo que te importe, ¿no? Pobre muchacho. Creo que hermos. Hay**